Señor 305 Armando Band con la princesa Belinda Mami yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero Egoí, 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 egoísta Y todo para ti y nada para mí, ¿por qué será así? En un mundo feliz, amar es compartir, es dar y recibir Egoí, egoísta I just know what I want, Bámula es claro, mami, deja la muela Dime con quién tú andas y diré yo quién tú eres como dice mi abuela Guerra avisada, no matas soldado Ten cuidado con el fuego que armando junto abro Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Cuando amo y siento yo, no mido el tiempo Vivo cada instante, lo demás me vale y mal Me voy con el viento, no me llevo recuerdos Cachorro puro churro, ya nunca erupción Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, ego, egoísta Ego, egoísta Ego, egoísta